Qué bonito, qué bonito. Última ocupación de la noche, última ocupación de la noche. Jueves, llevamos aquí desde el jueves, viernes, sábado, y yo les voy a pedir al compañero de sonido que dé las luces, por favor, porque que suba un poquito la iluminación, que suba un poquito las luces, así. Que no me voy a ir yo de aquí sin una foto. A ver esa mano más arriba. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso a los dos otros. Muy bien. Última ocupación de la noche. Cuando termine, el jurado se levantará, se irá a deliberar, unos 15 minutos aproximadamente, y a continuación se irá el orden en el que queda la final y el concurso de este año del carnaval de Jaén. ¿De acuerdo? Paso a presentar a la última agrupación, como he dicho antes, de Jaén. Ellos son de Jaén, de la capital. ¿Cómo está el fondo norte? ¿Cómo está el fondo norte? Bueno, del sur. Bueno, ellos son, este año, este año, este año, este año han ganado el primer premio en Cabra, en Torreón primero, en Vilcho, y segundo en la Carolina. Vamos a darle fuerte aplauso, ellos son, sin destino. iero! ¿Cómo está el fondo norte? W´siotica! Hay una foto. Ya es? ¡Oh no! ¡Ánguirem! ¡Sí, mãos! ¡Más, milagros! Más, milagros! ¡Más, más, milagros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y hoy la comparsa sin destino y el que no diga hoy que mañana reparta la carta en una del pino ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!